bueno hora de empezar una nueva vida en este mundo o me dejaron recursos para mi aventura esto me viene de perlas ahora me toca recolectar recursos básicos para así sobrevivir pero en fin espero encontrar un buen sitio para hacer mi casa tengo ganas de que sea en una montaña debido a que luego veo vídeos de tiktok y youtube shorts donde se ven cómo construyen casas a la orilla de una montaña y a mí me gusta la idea de tener una casa de ese estilo en fin aprovechando que en este tipo de vídeos puedo comentar varias cosas quería aprovechar para comentar sobre el avance de los proyectos del rincón si hablo del resumen veamos sé que el resumen de la película de astro boy me he tardado en subirlo pero esto ha sido debido a varios cambios que han habido en mis proyectos personales aparte de que al haber actualizado nuevamente kinemaster me preocupaba que empezara a tener problemas con la edición aparte de no sentirme del todo bien en mi vida pero bueno al fin estamos con las pilas puestas en fin volviendo a minecraft veo que encontré un bioma de jungla no recuerdo cómo se llama este bioma específicamente pero al menos tengo bastante vegetación de este lado o si sandías mi alimento favorito aunque de una baja duración de alimento bueno al menos es algo mejor esto a no tener comida debido a que por ahora no quiero matar animales a la bestia tremenda brecha que hay aquí tal vez la explore en un futuro en que estaba así el tema de la comida si ustedes vieron la cancelada serie arcarlandia recordarán que dije en un momento que no me gusta matar animales del juego de hecho en todas mis partidas en solitario o con amigos siempre evito matar animales sé que son solamente pixeles y que no son reales pero como soy alguien que le tiene cariño a los animales me gusta mejor cuidarlos en un videojuego quisiera hacerlo en la vida real pero por ahora me conformo a hacerlo en minecraft aparte de que irónicamente me vuelvo vegetariano en este juego veo que el sol está a nada de bajar será mejor ir creando la cama y así evitar dos cosas uno no ver nada debido al brillo del teléfono que está baja para no gastarme la batería y dos evitar que me maten los mods hostiles jeje qué bueno que agarre esas flores rosas podré tener mi cama de color rosa uno de mis colores favoritos en fin veo más sandías al menos tendré suficiente comida en lo que consigo los recursos para hacer mis cultivos o veo una montaña veré si es posible que haga mi casa de ese lado un momento acaso eso es o es un bioma de meseta vaya tío quien lo diría estoy entre dos biomas de los que en su momento fueron de los más difíciles de encontrar a la verga parece ser que no sólo encontré eso esta cueva se ve demasiado profunda será mejor tener cuidado para no matarme veo que ya está atardeciendo será mejor poner mi cama para poder dormir y evitar que me ataquen los mods hostiles la pondré temporalmente aquí buenas noches bueno al menos ya este día será mejor aprovechar el día para así ver dónde hacer mi casa voy a ver qué tal es esa zona de ahí arriba creo que puedo hacer mi casa ahí ¿en serio? este es el famoso armadillo de la próxima actualización 1.21 increíble no pensé que fueran incorporados antes del lanzamiento de la versión nueva supongo que en un futuro veré el funcionamiento de las armaduras de lobo claro si es que consigo alguno bueno creo que podría construir mi casa aquí pero no sé qué tan seguro sea esto hay miércoles hay mods hostiles y entre ellos un creeper no no mejor me alejo rápido supongo que podría intentar hacer mi casa en ese como trozo de montaña iré haciendo una escalera para subir bueno como no sé qué decir mientras construyo mejor cantaré un poco en un día de estos en que suelo pensar hoy va a ser el día menos pensado nos hemos cruzados decidido mirar a los ojitos azules que haraban a tu lado desde el momento en el que te conocí les uniendo con prisas tiempo de silencio y juro que a nadie le ha vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos por eso esperaba con la carita empapada que llegarás con rosas o mil rosas para mí porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelve a pasarte a por aquí y donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que tu equitas y guay como me encanta esa canción que por cierto si gustan pueden ir a escuchar los covers con inteligencia artificial que he subido a mi otro canal necowolfstudios ahí pueden ir a escuchar como serían las voces de jorge y carlos cantando algunas canciones que me gustan y 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 supongo que esto es todo al menos ya puedo tener un lugar donde vivir es hora de crear los hornos poner la mesa de trabajo y poner un cofre para almacenar mis cosas y 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